Convierte el gran misterio divino, donde se entrelaza el movimiento, la causa final, la bóveda del cielo, el de mi rujo del tiempo infinito. Escríbeme canciones especiales. Me hagan comprender dichas verdades, firmarlas con gusto, acierto y tesor. Las aprenderé con gusto, las cantaré con emoción. No dudes de mí, si quizá me asusto y pierdo la experiencia de existencial. Solo pretendo que venas conmigo, no existe religión en soledad. Mi alma así descubre que tu vera mentira, quizá se quiera abandonar. Y te recuerde como un espejismo, un mero olvido de nacionalidad. Gracias. 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 Gracias.